Nada, sí, realmente, bueno, primero le tengo que agradecer al Cuerpo Técnico Saliente, Colito Castro, que estuvieron dos años trabajando en la Liga, la verdad que han hecho un trabajo bárbaro, y bueno, la política de la Liga es que cada dos años le demos la posibilidad a otros técnicos, porque bueno, el abanico del técnico en Junín es muy importante, hay mucha gente muy capaz, y bueno, este año hicimos un recambio. Y abrimos, que presenten proyectos, hubo seis proyectos presentados, y bueno, se eligió el de Villu Gaspar y Miguel Alegre, bueno, ellos están trabajando en el Club Moreno de hace muchos años, trabajan en esa categoría, que es las 2002, así que bueno, son gente muy querida en el ambiente de fútbol, muy buena gente, han armado un muy buen Cuerpo Técnico, hay entrenadores de arquero, bueno, kinesiólogos, y bueno, así que esperando ahora la participación del campeonato, que va a empezar fin de agosto, la primera semana de septiembre, así que van a tener un tiempito prudencial para trabajar, y bueno, con mucha expectativa, ¿no? ¿Por qué eligieron este grupo? Que bueno, se fue, uno va evaluando los distintos técnicos que había, algunos que presentaron carpetas ya habían estado en la selección, y bueno, nosotros la idea de darle oportunidad a otros, y bueno, este año elegimos por Villu Gaspar, Villu trabaja en esa categoría en el Club Moreno, lo viene haciendo muy bien, tiene muy buena conducta, porque nosotros aspiramos también a eso, que sean gente con buena conducta, porque aparte de representar al fútbol de Cunímana, para representar a Ciudad de Cunímana, entonces nosotros de la Liga queremos una línea que los partidos, obvio, se ganan, se empatan o se pierden, pero que los partidos tienen que terminar bien, tenemos que bajar una línea de buena conducta, y bueno, creo que ellos están preparados para eso, y bueno, este año les tocó a ellos, como después, como te digo, cada dos años nosotros vamos cambiando, y vamos a tener la posibilidad a todos, han pasado muchísimos técnicos ya por Juan Carlos Piri, Abel Oliver, Pilo Núñez, bueno, un montón, así que realmente estamos contentos, y bueno, esperando que hagan un buen trabajo.